Déjeme saludar a otro amigo de la casa en esta tarde para hablar de temas importantes. Me da mucho gusto saludar al profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la Universidad George Washington, Israel Reyes. ¿Cómo le va, Israel? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo. Un abrazo, mi querido Vicente. El gusto es mío. Es un placer para mí estar con tu audiencia. Para nosotros también es un placer siempre escucharte, Israel. ¿Y tú qué sabes de estas cosas? ¿Qué te pareció el hackeo a la Lotería Nacional? Pues, mira, creo que se trata de una campaña de hackers que están trabajando para estos grupos de interés ahorita en época electoral. Realmente me preocupa que este secuestro de información están manejando amenazar a la institución con revelar información interna y privilegiada. Yo te voy a decir algo. Esto es a noticias faltas. Yo sí sé y sí se entiende que hay un secuestro de información, que hay un hackeo a esta institución, pero lo que te quiero decir es que todo lo que viene subsecuente en lo que los hackers están diciendo que van a hacer público, que es contratos, que es casos de extorsión, casos de, inclusive, de abuso sexual y de acoso sexual, eso realmente son noticias falsas. Recordemos que ahorita vamos a estar en unas semanas de elecciones y esto, sinceramente, es una campaña de desinformación para dejar mal a la actual administración del gobierno. Esto lo vimos con Hillary Clinton cuando la hackearon en tiempo electoral, cuando hicieron las noticias falsas, con John Podesta. Pero más de eso, lo que me preocupa es la posibilidad de que también haya un hackeo al Instituto Nacional Electoral que puedan cambiar los resultados de las elecciones. Tú sabes que ahorita todos dependemos de los sistemas electrónicos, de los servidores. ¿Qué pasaría si los hackers, que son de estos grupos de interés de ultraderecha, neoliberales, y filtran esos temas de las elecciones, del sistema electoral, y cambian el voto? Eso sería muy grave, sería consecuencias para la democracia mexicana, en mi opinión. Y tú siempre has sostenido que existe la posibilidad y que no estaría blindado necesariamente el INE para evitar esto. Estoy completamente seguro de que existe la posibilidad. Estoy completamente tercero que estos grupos neoliberales, conservadores, están trabajando para llegar a hacer este tipo de hackeo. Lo hicieron con PEMES, lo hicieron en la Secretaría de Economía, lo hicieron en el SAT y lo hicieron en muchas instituciones de gobierno. Entonces, no me causaría ninguna sorpresa que el Instituto Electoral sea hackeado el día de las elecciones y que los resultados que vean sean resultados que no van en acorde con la realidad. En medio de esta guerra de realidades, de noticias, muchas de esas falsas, ¿cuál sería tu reflexión rumbo a las elecciones de este próximo fin de semana, Israel, para la gente que pasa, pues, suficientemente tiempo en redes sociales? Mira, pues, mi reflexión es de que nosotros como mexicanos debemos estar unidos, debemos de tener un México digno, un México sin corrupción, debemos de votar de una manera consciente por nuestros gobiernos. Yo también les quiero decir que tengan cuidado con la noticia falsa, con las noticias de desinformación, las fake news, que lo único que hacen es desear la atención de todo este electorado. Estos grupos de interés, estos grupos neoliberales, conservadores, se basan en atingir la atención de las personas que están investigando. Pero, digamos honestos, hemos tenido un México de corrupción, un México de desigualdad, un México que no es digno para muchos de nosotros los mexicanos. Creo que estamos en la era, en el tiempo de elegir nuestros gobiernos que trabajen por el bien de todos, por el bien de la sociedad, en un país donde haya menos desigualdad social, donde haya menos desigualdad económica y donde haya menos corrupción. Este 6 de enero es una fecha sumamente importante para nosotros los mexicanos, para elegir un país democrático, un gobierno justo, donde no haya captada la corrupción. Creo que eso nos queda muy claro. Sabemos que es lo que ha pasado en otros gobiernos, y no queremos que lo mismo se repita en esta ocasión. Y que si hay hackeos a las instituciones electorales, pues que tengamos las medidas y los planes de contingencia necesarios, porque aquí está en juego la democracia. El voto de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana tiene valor, y no queremos corrupción, no queremos gobiernos que nos han humillado, que nos han explotado y que se han enriquecido ilegalmente de los mexicanos. La decisión es no. Así es. Israel Reyes, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus diferentes espacios y en diferentes plataformas? Claro que sí, mi estimado Vicente. Bueno, tanto mi esposa como yo estamos promoviendo una democracia digital en el ciberespacio, que lo consideramos sumamente importante. Entonces, les pido a tu audiencia que nos apoyen en esta iniciativa de tener una democracia digital para el bien de todos los mexicanos. Nuestros canales en YouTube es Israel Reyes Oficial y el canal de mi esposa es Doctora Caterina Constitucina TV. Entonces, acompáñenos, síganos, hagamos equipo aquí con nuestro querido amigo Vicente y por favor, defendamos la soberanía del país, la democracia, y digamos, no a la corrupción y no a la desigualdad económica, social de este gran país que es México. Te mando un abrazo, Israel. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Estamos al pendiente. Bueno.